Atención, intentan acabar a María Corina Machado, opositora venezolana y principal rival de Nicolás Maduro. No olvides suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si no se quiere perder de todo nuestro contenido informativo. Los invitamos también a que deje un me gusta en este video. Han cortado los frenos de su vehículo justo un día después de que fuera arrestado su jefe de seguridad. Este jueves la líder opositora venezolana María Corina Machado ha denunciado un intento de acabar con ella después de comprobar que los frenos de su vehículo habían sido anulados. El atentado se ha producido en Barquisimieto, en el estado de Lara. No solo el suyo, también un coche de su equipo de campaña sufrió daños en los frenos, según denuncian, con el objetivo de que no pudiera detener su marcha. En sus redes sociales, la principal candidata de la posición en los comicios de Venezuela, que se celebran el próximo domingo 28 de julio, ha mostrado su vehículo vandalizado, totalmente dañado y con los frenos cortados. Nuestros carros fueron vandalizados y fueron cortados la manguera de los frenos. Agentes del régimen nos siguieron desde Portuguesa y rodearon la urbanización donde pernotamos. Así fue como me dijeron. Su jefe de seguridad detenido un día antes. El hecho se produce un día después de que su jefe de seguridad en la campaña fuera detenido. Según Machado, el arresto se debe a un altercado en un restaurante cuando regresaban de un mitin junto el también opositor Edmundo González. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No se puede perder de las noticias exclusivas que tenemos para todos ustedes. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Mira, yo creo que es algo que no se va reconociendo entre ciudadanos. A mí me pasa hoy y Dani una cosa que yo no necesito que hablemos. Yo estoy en las concentraciones y me quiten el micrófono. No hace falta. Nos entendemos. Nos entendemos. Y es una cosa monumental. Y eso empezó poco a poco. Y yo creo que tuvo mucho que ver efectivamente de una sociedad que nos sentíamos golpeada, humillada, abandonada, engañada, despreciada. Pero que en el fondo sabíamos de todo el talento, el potencial y la fuerza y el orgullo que es ser venezolano. Y yo he aprendido tanto. He aprendido tanto de mí misma y de lo que es la venezolanidad. Y yo recuerdo, y creo que lo hablamos también tú y yo el año pasado, cuando empezamos con las primarias, ir a algunos lugares, como por ejemplo Delicia, en Táchira, que la última vez que hubo un candidato fue Luz Herrera Campings. O sea, que estoy hablando hace muchas décadas. Y la gente me decía, pero ¿por qué tú vas para allá? Si ahí no hay votos. Además de que eso está, controlado por la guerrilla. Y yo decía, con más razón. Porque son venezolanos y hay que hacerles sentir que nos duelen, que nos importan. Es una experiencia muy bella. Cuando empezamos a subir, yo empiezo a ver las banderas de Venezuela en todas las casitas. Y yo le digo, Willy, nuestro coordinador, y aquí es una fecha patria. Y él se me queda así mirando y me dice, tú no entiendes nada. Sacar la bandera de Venezuela aquí es un acto de soberanía. Una zona controlada por la guerrilla. Y ellos están reconociendo el hecho que tú vengas cuando nadie se atreva a venir. A mí esto no se me olvidó más nunca. Yo dije, no va a quedar un pueblo, por recóndito que sea, que no le hagamos sentir que son venezolanos. Y yo creo que esta energía se fue esparmando, contagiando, y se ha convertido en un verdadero sentimiento no solo de liberación, también de redención. Es decir, nosotros nos estamos curando nuestras propias heridas y llevando un proceso de encontrarnos, de reconocernos, de perdonarnos entre ciudadanos, a quienes han tratado de separarnos durante muchos años y de una manera muy cruel, incluso las propias familias. Entonces, lo que está pasando en Venezuela, alguien me decía, es un fenómeno antropológico, es un fenómeno cultural. Hay que ser venezolano para entender lo poderoso y lo irreversible, lo irreversible que esto ya es. Cuando tú dices irreversible, yo no puedo dejar de ubicarme en el 28 de julio. Ese día, ese proceso. Todos sabemos, María Corina, afuera y adentro, que Maduro no puede ganar, ni siquiera con un milagro que el cielo le conceda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Maduro intenta voltear la decisión popular o robarse ese proceso electoral que el pueblo venezolano ya decidió? Fíjate, tú me hubieras preguntado esto hace seis meses y probablemente hubiese sido una respuesta diferente. Yo hoy siento que todos los venezolanos sabemos que la derrota del chavismo ya ocurrió. Todos lo sabemos. Y finalmente el mundo lo está entendiendo, a pesar de todas estas operaciones, con mucha plata para tratar de confundir, que hay muchos intereses económicos, políticos, geopolíticos, para tratar de justificar el fraude, disfrazar el fraude. Pero eso no les ha funcionado, porque estamos hablando de una diferencia de 30, 40 puntos, 50. Eso ya no es posible. Entonces, efectivamente, aquí hay dos resultados o dos desenlaces. Va a ir un gentío a votar, yo no tengo ninguna duda. Y obviamente una inmensa, inmensa, avasallante, avasalladora mayoría va a votar por el mundo. Ahí quedan dos opciones. El régimen entiende que esto es inevitable y por su propio bien facilita una transición ordenada. Porque hemos dicho de manera reiterada que nosotros queremos una negociación donde hayan garantías para todas las partes. Y las partes están escuchando. Te adelanto porque hay muchos sectores donde diversas personas han hecho aproximaciones y contactos. O sea que nuestro mensaje ha llegado y yo estoy convencida que quienes tienen los ojos abiertos y un poquito de contacto con la realidad entiende que esto ya pasó. Esto es irreversible, como yo digo, como decíamos. El otro escenario es que efectivamente esto ocurra y Maduro diga por la fuerza, junto con otros sectores, que no lo van a reconocer. Y bueno, ya entonces dependerá de ellos que están dispuestos a hacer. Entonces yo no quiero especular más allá de lo que he dicho hasta ahora. Pero yo siento que en el chavismo hoy se está produciendo un deslave que se acelera cada día, no solamente de la base. La base se fue hace ya mucho tiempo. Ya está ocurriendo a otros niveles. Y yo siento que donde hay voces sensatas, incluso de aliados de ellos del exterior, están actuando con claridad en el sentido de que por el bien de Venezuela, de toda la región de Occidente, debemos resolver pacíficamente el conflicto que ya se ha prolongado durante tanto tiempo en nuestro país. Y esta es la oportunidad para hacerlo pacíficamente. Indudablemente. ¿Qué espera María Corina Machado de las Fuerzas Armadas? Que es una pata de esta mesa. Yo espero institucionalidad. ¿Qué espera María Corina? Mira, yo estoy viendo en estos últimos días unos ojos brillar en esas alcabalas. De verdad, de corazón te lo digo. Yo paso cuando me paran. Hoy venían y le ordenan que me paran y yo empiezo. Faltan 10 días. Muchachos, muchachos, les digo a los policías, faltan 10 días, se me quedan así todos. Porque es inminente y todos lo sabemos. Tienen esposas, tienen hijos, tienen madres, hermanas, compañeros que se han ido. Ellos saben que allá no hay futuro, que aquello se acabó. Maduro es un pasado y un pasado oscuro. El presente ya es otra cosa. Y ellos quieren ser parte de este presente y de este futuro donde haya respeto, a la dignidad, al orgullo de ser un militar al servicio de su patria, que además tiene la confianza y el respeto de la sociedad a la que sirve. Ser parte integral de esa sociedad. Entonces, yo lo que espero de los militares es que simplemente cumplan la Constitución. Cumplan la Constitución. Y además, les digo, van a ser testigos de un día histórico que se lo van a contar a sus hijos, a sus nietos. Y espero que sea con mucho orgullo. Hablemos, María Corina, de la relación Edmundo González, María Corina Machado. Las especulaciones hay siempre. Hace unos días atrás se hablaba de las personas que querían interferir, de que esta relación pudiese romperse, fracturarse o que no fuese como aparenta. Tu relación con Edmundo González, ¿es la persona indicada? Es una excelente relación y es la persona más indicada que pudimos tener en este momento. Y la verdad es que yo digo, Dios ha estado de nuestra parte porque en circunstancias difíciles estuvo Corina Lloris, que es una mujer excepcional, que también habría sido una excelente candidata y presidente, por las razones que sabemos, el régimen en su terror o en su, no sé, que tiene, yo creo que también hacia las mujeres, porque era una cosa tan incomprensible, imagínate, una filósofa, una trayectoria impecable, epidémica. Pero bueno, no permitió que fuera Corina. Y Dios nos puso en el camino al mundo que es un hombre honesto, valiente, inteligente, de palabra, un hombre de familia. Y eso es lo que ha permitido que el país, dolido como estaba, indignado como estaba, de que se nos arrebatara nuestra decisión legítima de las primarias, donde se expresó la soberanía popular, pudiera asumirlo y abrazarlo en cuestión de días. Y había mucha gente que al principio me decía que no, que ellos no lo aceptarían. Pero bueno, sí, un trabajo de explicación, de persuasión. Y yo hoy siento que hay todo un país que estamos apoyando al mundo y que va a salir a votar por el mundo, que será nuestro próximo presidente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.